Para contactar conmigo pueden entrar a mi canal, en la cabecera van a ver mi whatsapp, solo contesto por whatsapp, eso es lo primero que tengo que aclarar. Segundo, antes de contactarme yo sugiero que miren un poco mis videos, no porque yo vaya a ganar algo, sino para usted tener un entendimiento de como yo trabajo la magia. Yo hago procesos, no hago solo un ritual, hago varios rituales dentro de un proceso donde incluyo trabajo emocional y donde voy siguiendo todos los días a la persona. Entonces sucede que como las personas tan desesperadas y no tienen ni ganas ni tiempo de mirar un poco para entender, me buscan y me dicen, hola Rodrigo, vi sus videos, lo cual es mentira, quiero que me haga un amarre, entonces bloqueo a la persona. Bloqueo directamente a la persona porque no entendió nada de lo que digo yo. Ninguna magia va a ser efectiva si no se toma como un proceso de transformación interna. Cuando la gente dice, hice un ritual con un brujo, el brujo me dijo que espere, esperar no sirve, hay que hacer mientras tanto algo por uno mismo. Elevar la vibración, trabajar otros aspectos de los cuales yo hablo en mi canal todo el tiempo. Entonces no se trata de decir, el brujo me hizo un ritual y me dice que tengo que esperar. Entonces tú te cruzas de brazo, miras el techo y esperas. No es lo que yo digo que hay que hacer. La magia se debe apoyar en un trabajo interior, no en cruzarse de brazo y esperar. Esperar no significa evolucionar, no significa que tú encuentras la mejor versión de ti mismo. Entonces aclaro todo esto porque me pasa todos los días que me aparece gente o a pedir amarres o que no entiende absolutamente nada de lo que digo yo porque está acostumbrado a los grupos que hacen un ritual, les cobran dinero y los grupos se lavan las manos. Entonces no funciona así conmigo. Entonces vea un poco mi canal, vea un poco mi canal, no se apure a contactarme porque va a entender muchas cosas. Y si usted entiende muchas cosas o unas cuantas cosas más y tiene todo claro, cuando usted contacta conmigo, si me contacta la semana va a poder entender mejor y en todo caso recibir una respuesta que le sirva más a usted. Porque a usted no le va a servir que yo le diga, si usted me pide un amarre la bloqueo. A usted le va a servir que me diga, entiendo lo que usted hace, entiendo cómo funcionan las cosas. Ahora entiendo. Entonces, esta es la situación. ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo Rodrigo? Sí, de esta manera. No se puede hacer nada, dígamelo. No, miren, no se puede hacer nada. Pero sinceridad, pero hay que entender. Si no, tiene que buscar a otro.